Más que vencedores he visto, más que vencedores he visto, mucho más Bueno, esta noche hermanos, vengo con una palabra muy fuerte en mi corazón para la iglesia Para los que están escuchando vía redes sociales, para los que están presentes esta noche Y quizás también, por qué no, para la gente que va a ver esta prédica después de un tiempo Esta palabra sin duda es para vos que estás escuchando Y habla acerca de la protección de Dios, el espejo de la protección Como usted sabrá hace un tiempo atrás, Dios me habló acerca del espejo de su palabra Del espejo que es Él para nuestras vidas y en Él podemos reflejarnos En Él, a través del sacrificio de Cristo, podemos crecer a la estatura de un varón perfecto Compararnos, darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo mal Darnos cuenta qué es lo que debemos corregir Frente a un espejo, usted se da cuenta de muchos detalles Y Dios es nuestro espejo, su palabra es nuestro espejo Y Dios comenzó a detallar algunas palabras, a sacar, a poner énfasis El espejo de la justicia, que en su momento lo voy a hablar El espejo de la protección, el espejo de la gracia, el espejo del perdón Son cosas que como creyentes, como hijos de Dios, necesitamos reflejar Y por ahí se nos olvida, entonces necesitamos el espejo de la palabra del Señor Para poder adoptar lo que Dios tiene para nosotros Si en esta noche estamos frente a un espejo Y yo espero que usted se ponga frente a ese espejo Y se va a dar cuenta de si está viviendo o no la palabra de Dios En este aspecto en particular La protección de Dios ¿Cuántos acá creen con todo su corazón que Dios los protege? Nadie duda, por algo estás acá Y seguramente alguien dijo amén del otro lado de la pantalla Es como que en automático levantamos la mano O sea, hermano querido, pastor ¿Por qué estás preguntando semejante tontera? Si no, no hubiera venido Sí, pero fíjate que las situaciones de nuestras vidas Las crisis, los momentos difíciles Nos hacen pensar que Dios se apartó Que Dios se enojó Sacamos a relucir algunos versículos del Antiguo Testamento Donde el salmista dice Escondiste de mí tu rostro y fui turbado Como que Dios se enojó Verde y apartó su mirada Y pensamos que Por momentos Como que a Dios le agarra una cosa emocional ahí Un periodo emocional Y nos abandona Nos deja Abandonado Lo que pasa es que comparamos a Dios Lo comparamos con nosotros Es como que ponemos el espejo Yo pongo el espejo de Eric El espejo de Eric Y veo a Dios a través del espejo de Eric Y como Eric Yo le cuento de mí Para que usted diga Nada, yo soy mejor que Que el pastor que está predicando Yo le cuento de mí Hay veces que me levanto Muy nervioso Me levanto enojado Y hasta yo mismo me pregunto ¿Qué me pasa? Y me levanto mal Me levanto enojado Me levanto pirebaí No le quiero hablar mal a nadie Entonces hago silencio Ya mi esposa sabe Entonces los primeros tiempos Era un poquito de riña Y ahí se producía un cortocircuito ¿Verdad? Porque se daba cuenta Que yo hacía silencio Y me hacía la pregunta ¿Qué es lo que te pasa? Y ahí empezaba todo el lío ¿Verdad? Porque tenemos cosas que resolver En nuestra vida todavía Cosas que sanar en nuestro corazón Y hay veces que yo me levanto Hay días que yo me levanto Y me siento solo ¿A alguien le pasa eso? No levantes tu mano Me siento solo Y vos decís ¿Y por qué? Y no sé Hay situaciones en mi vida Donde Me siento solo Me siento solo No lo estoy Pero me siento Mi convicción me dice Que no estoy solo Y aprendí con los años Desde los 12 Que tomé una decisión Por el Señor Aprendí con los años Que la vida cristiana No es emocional Sino emocionante Y aprendí a regirme Por las cosas Que la palabra de Dios Me dice Y a desarrollar convicciones Firmes en mi vida Más allá de sentirme solo Sé que no lo estoy Pero la pregunta es ¿Por qué te sentí solo? ¿Por qué hay veces Que siento que Dios no está? ¿Por qué hay veces Que siento que Dios Me abandonó? Que Dios me dejó? Como que Dios Me va a probar No, Dios te está probando Y en la prueba Como que Dios no está ¿Viste? Que implícitamente Pensamos eso Creemos eso En la prueba Dios no está Sin embargo Es todo lo contrario La protección de Dios Es 24-7 La protección de Dios No se aparta Un solo segundo De nuestra vida La protección de Dios No depende De nuestra fidelidad La protección de Dios Depende Del sacrificio Que Cristo hizo En la cruz del Calvario Esa sangre Nos ha comprado Esa sangre Nos ha redimido Y cuando Dios Nos mira Nos ve a través De la sangre De su Hijo Entonces Jamás Va a quitar Su mirada De nosotros Porque Él me ama Sí porque Él te ama Pero quiero decirte Algo más Vamos más profundo Porque sobre vos Hay un precio Hay un sello El sello del Hijo La sangre del Cordero Ha venido Sobre tu vida Te ha marcado Te ha sellado Y cuando Dios El Padre Te mira Ve a su Hijo Y Él se complace En el Hijo Por eso hoy Esta noche Podés escuchar La voz del Padre Decirte Esta es mi hija amada Pone tu nombre ahí Esta es mi hija amada En quien tengo Complacencia Y vos decís Pero no Complacencia en mí Yo soy un desastre Vos no me conocés No sabés Lo que hice esta semana No sabés Cómo me porté mal Esta semana Si lo que pasa Es que no depende De tu conducta Ya depende Del sacrificio Que Cristo hizo En la cruz Y el plan perfecto Que Él tiene Con los hijos Y Dios No se aparta Un solo segundo De tu vida Alguien No sé quién Pero alguien Tiene que escuchar Este mensaje En esta noche No sé si es porque Estás pasando Por un momento De dificultad O si es que Vas a pasar Un momento De dificultad Así que Aferrate a esta palabra Miren hermanos Como siempre lo digo Y he predicado Acerca de aflicciones Y problemas En otros momentos En otros mensajes Nadie acá Por más cara De lindo que tengas Y cara de buenito Buenite De santo Y de santa Que tengas Nadie Ninguno De los que estamos En este lugar Nos hemos de librar De tiempos De sufrimiento Esos tiempos Vendrán Y cuando vengan Y golpeen la puerta O cuando vengan Y ni siquiera Golpeen la puerta Entran Y rumpen En nuestra vida Son inesperados No podemos creer No entendemos Por qué pasa Analizamos nuestra vida Estamos haciendo Todo bien Y decimos Señor ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Si estoy orando ¿Por qué a mí? Si leo tu palabra ¿Por qué a mí? Si te sirvo ¿Por qué a mí Señor? Esos momentos Vienen A probar algo Y yo quiero leer contigo Y aprender acerca De la palabra del Señor Y darnos cuenta En este lugar En esta noche En este mensaje El por qué Dios permite Los tiempos de crisis El por qué Dios permite Los tiempos De dificultad Dios está contigo Dios está con nosotros Jamás nos va a soltar Como dice la palabra Del Señor He aquí yo estoy con vosotros Todos los días ¿Hasta cuándo? Hasta el fin Del mundo Habla en tiempo presente ¿Te diste cuenta de eso? Nos dice He aquí yo estaré con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo No Habla en presente He aquí yo estoy Con vosotros Decí conmigo Él está conmigo Y lo sabemos Como cristianos Como creyentes De la palabra Lo confesamos Lo cantamos Pero lo estás viviendo Vivir la palabra Del Señor Vivir este mensaje El día de hoy Va a traer esperanza Va a traer paz Va a traer descanso Sobre tu vida En el nombre De Jesús Vamos al libro De Génesis Capítulo 12 1 al 3 Luego vamos a saltar Al versículo 7 Y luego saltaremos Al versículo 10 Capítulo 12 Versículo 1 al 3 Dice Pero Jehová había dicho A Abraham Todavía Si te das cuenta Su nombre No había sido cambiado Pero Jehová Había dicho A Abraham Vete de tu tierra Y de tu parentela Y de la casa De tu padre A la tierra Que te mostraré Y haré de ti Una nación grande Y te bendeciré Y engrandeceré Tu nombre Y serás bendición Bendeciré A los que te bendijeren Y a los que te maldijeren Maldeciré Y serán benditas En ti Todas Las familias De la tierra Saltamos al versículo 7 Venga conmigo Y apareció Jehová A Abraham Y le dijo A tu descendencia Daré esta tierra Y edificó allí Un altar a Jehová Quien le había Aparecido Versículo 10 Salte conmigo Hubo entonces Hambre en la tierra Y descendió Abraham A Egipto Para morar allá Porque era grande El hambre En la tierra La palabra Que Dios había traído La promesa Que Dios había Encomendado a Abraham Tenía que ver Con Canán No con Egipto Su padre Taré Había salido ya De Ur de los Caldeos Un pueblo idólatra Dirigiéndose Hacia Canán Tierra donde fluye Leche y miel Representa la bendición Total De Dios Acá Dios Aparece a Abraham Y le da una promesa ¿Cuántos acá tienen Promesa de parte de Dios? Amén Le da una palabra Le dice Te voy a bendecir ¿Cuántos creen que Dios Quiere bendecirnos? Amén Nadie va a decir que no Es un hereje El que dice que no No Dios me quiere Maldecir a mí No Lo sabemos Lo creemos Lo leemos Lo confesamos Decimos amén Pero fíjese esto Aún el nombre de Abraham no había sido Cambiado Aún no era un varón Perfecto Aún no era llamado Amigo de Dios Sin embargo Dios Ya le dio la promesa Sin embargo Dios Aparece El versículo 7 Es hermoso ¿Quién aparece a quién? Abraham oró invocando a Dios O Dios se apareció en su vida Para bendecirlo Léalo Usted tiene que leerlo ahí Y apareció Jehová a Abraham Y después de la promesa Dice Y edificó allí un altar a Jehová Quien le había Aparecido ¿Quién apareció a quién? Dios aparece En la vida De Abraham La Biblia Esto es precioso La Biblia no es un libro Que relata Acerca del hombre Buscando a Dios Sino todo lo contrario La Biblia es un libro Y de principio a fin Usted se va a dar cuenta Si la lee con atención Es un libro Con un relato Poderoso Precioso Que habla acerca de Dios Buscando al hombre Dios No sabemos por qué Algún día le preguntaremos Nos sentaremos Con toda la eternidad Como tiempo perfecto Para aprender Tratar de entender Por qué Nos escogió Por qué Por qué Se ha fijado en nosotros El Salmo capítulo 8 Dice ¿Quién es el hombre Para que tengas de él memoria? ¿Quién es el hombre Para que lo visite? ¿Quiénes somos? Pero bueno Acá estamos Y hay un plan perfecto Él apareció En nuestras vidas Él inició Un plan perfecto En nuestros corazones Ahora El nombre de este varón Todavía no había sido cambiado Abraham significa Padre enaltecido Padre enaltecido Había soberbia Había orgullo Había un montón de cosas Que Dios se iba a encargar De trabajar En el corazón De su siervo Y cuando Dios viene Esto es precioso Esto nos pasó a todos Cuando Dios viene No nos viene a decir Vanessa Quiero decirte algo Voy a trabajar Con tu orgullo Ah Voy a trabajar Con tu soberbia Dani Te vengo a visitar Porque quiero darte Cha-cha Porque quiero enseñarte Porque quiero que vos Seas un varón perfecto Pero ¿sabes qué? Hay orgullo Hay soberbia Hay un montón de cosas Que me molestan No, Dios no viene con eso Dios pone nuestra mirada En la esperanza En la promesa Dios pone nuestra mirada En el más allá En lo que Él va a hacer Con nosotros Porque eso ciertamente Nos va a dar esperanza Cuando en medio De nuestra debilidad Digamos Señor ¿Será que vas a hacer Eso conmigo? ¿Será que lo vas a hacer? Después de la promesa Que Dios hace Y después del altar Que Abraham edifica Un altar edificó Hermano Nadie le dijo Que haga un altar No estaba el pastor Emilio Para decirle Abraham Hace un altar para Dios No, lo hizo él Nació de su corazón De Ur de los Caldeos Venía Estaban acostumbrados A levantar altares Para los dioses Este Dios perfecto Aparece en la vida De Abraham Para mostrarle Que él no es Como los dioses De Ur de los Caldeos Él es un Dios Que ama la justicia Por eso más adelante Vemos que Dios le dice No, no No hace falta Que me sacrifiques A Isaac tu hijo Yo quiero tu corazón En Ur de los Caldeos Sacrificaban sus hijos A los dioses Estoy sintetizando Un poquito La historia De como Dios Trabaja en el corazón De Abraham Y después De esta gran promesa Y después De levantar Un altar Para Dios Cualquier parentesco Con la realidad Es pura coincidencia Entonces hubo Hubo hambre en la tierra ¿No te pasó ¿No te pasó nunca hermano? Que estás ahí Caminando en la promesa De Dios Que lindo Edificaste un altar Estás en oración La gente te mira Y dice Wow Que espiritual Que esta persona Wow Voy a romper con todo Voy a avanzar Voy a conquistar Voy a firmarme En el Señor Hambre ¿Te pasó? Y ese hambre Traducilo A los problemas Crisis De tu vida Hambre Pero no se supone Que iba a ir a Canaán Y estoy yendo a Egipto Dios no me diseño Para estar en Egipto ¿Qué hago en Egipto? Egipto es parte Del plan de Dios Para mostrarte algo Y lo vamos a leer Egipto no es el final Esto que estás padeciendo Esta situación En la que estás ahora No es el final De tu vida No es el final De tu historia Hay una palabra Hay una promesa Y Dios El Dios perfecto Que no es hombre Para mentir Y te prometió algo Él va a hacer contigo Lo que te dijo Que va a hacer No te mintió No te ilusionó Lo que dijo Que va a hacer contigo Lo va a hacer Pero Egipto Esto es necesario Cuando viene el hambre El hambre viene A comprobar A demostrarnos A nosotros mismos Cómo está Nuestro corazón La prueba No viene a mostrarle A Dios Cómo está tu corazón Dios sabe Cómo está tu corazón Si Él es el soberano Es omnisciente Te conoce perfectamente A Él no le hace falta Someterte a una prueba Para darse cuenta De las cosas Que estás padeciendo En tu vida Si te conoce perfectamente Si te sentaras A hablar con Él Ahora Cara a cara Y le contara La historia De tu vida Dios te corregiría Acerca de tu propia vida Te contaría cosas Que ni siquiera Vos sabes Él te conoce perfectamente La prueba La prueba en el Hijo de Dios En la hija de Dios No viene Para que Dios Se dé cuenta Ay qué lástima No tiene fe Voy a proveerle de fe Ay qué desilusión Más grande Yo pensé Que confiaba en mí Qué desilusión Más grande Qué lástima Y bueno Pues yo le prometí ¿Y qué va a hacer? Y tengo que proveerle Mi misericordia ¿Y qué va a hacer? Ese no es Dios Dios te conoce Perfectamente La prueba viene Para que vos Te des cuenta De cómo está Tu corazón De quién sos Realmente Y reconozcas Tu debilidad Delante de Él Y en segundo lugar Viene para que te des cuenta De algo hermoso Vamos a leer La palabra de Dios Dice En Génesis Capítulo 12 Versículo 11 Al 20 Vamos a leer Mire Y aconteció Que cuando estaba Para entrar en Egipto Dijo a Sarai Su mujer He aquí Ahora que Ahora conozco Perdón Que eres mujer De hermoso aspecto Soy hermosa mi amor Demasiado linda Soy Y cuando te vean Los egipcios Dirán Su mujer es Y me matarán A mí Y a ti Te reservarán La vida Ahora pues Di que eres Mi hermana Para que me vaya Bien por causa Tuya Y viva mi alma Por causa de ti Y aconteció Que cuando entró Abraham en Egipto Los egipcios Vieron que la mujer Era hermosa En gran manera También la vieron Los príncipes De Faraón Y la alabaron Delante de él Los príncipes De Faraón Alabaron a Sarai La mujer de Abraham Delante de Faraón Y fue llevada La mujer A casa de Faraón Yo no sé Qué pasó ahí hermano La Biblia no daba detalles De lo que ocurrió E hizo bien A Abraham Entre paréntesis Y comillas Su hermano Por causa de ella Y él tuvo Ovejas Pacas Asnos Ciervos Criadas Asnas Y camellos Mas Jehová Hirió a Faraón Y a su casa Con grandes plagas Por causa De Sarai Mujer de Abraham Entonces Faraón Llamó a Abraham Y le dijo Qué es esto Que has hecho Conmigo Por qué No me declaraste Que era tu mujer Quién le contó Eso a Faraón Por qué Dijiste Es mi hermana Poniéndome En ocasión De tomarla Para mí Por mujer Ahora pues He aquí Tu mujer Tómala Y vete Entonces Faraón Dio orden A su gente Acerca de Abraham Y le acompañaron A su mujer Con todo lo que tenía Si vos te quedaste Con las asnas Camellos Y las bendiciones Terrenales No entendiste Nada todavía Acá vemos Al principio Que vino hambre Sobre la tierra Pero en Egipto Y después Vemos a un hombre Totalmente Sometido A pensamientos De derrota A pensamientos De muerte Lleno de miedo Lleno de temores Un hombre Cobarde Que estuvo Dispuesto A entregar A su mujer Para que a él Le vaya bien Que mujer Quisiera un hombre Así Para su vida Dios me guarde Y me libre Dicen las mujeres ¿Verdad? Bueno Acá está Abraham Dios había comenzado A tratar Con él ¿Tragás saliva hermano? Tranquila Le dice el tipo Decí que son Mi hermana Para que me vaya Bien a mí Hermano querido Yo voy a volver Loco Si un tipo En la calle Le dice algo Lindo a mi esposa Ya me ha pasado Me vuelvo Loco Loco Me voy a volver Y me voy a olvidar Que soy pastor Y me voy a sacar El saco Y me pongo El cinturón negro Ahí Lo ideal Es que Como varones Como hombres Inclusive esto No hace falta Ni que conozcas A Dios Para actuar así Voy a encarar Yo te voy a defender Mi amor Nadie nos va a hacer daño Acá Tenemos historias Hay videos Inclusive donde el hombre Se agarra a piña Con un montón de ladrones Para que no le toquen A la esposa O a los hijos Moñito Dale Y dile Callate O no son mi mujer Son mi hermana Faraón le dice Esa Venga a la casa La Biblia no dice Que pasó Espero yo Que no haya pasado nada Pero digo esto Entre paréntesis Imagina si pasó algo Sarai siendo sometida A terrible Condición Por causa de este hombre Cobarde Si Dios le había dado La promesa antes Vino hambre Y este hambre Sacó lo peor De Abraham No para que Dios Se dé cuenta De como estaba Su siervo Sino para que nos quede Registro en la palabra Del Señor De que Dios No espera que vos y yo Seamos perfectos Para darnos una palabra Ahora si Él va a permitir Hambre Y situaciones Para trabajar Con nosotros Y lo que vemos acá Es el primer punto Y esto es precioso Hermano Esto es hermoso Dios Dios En medio Del tiempo De crisis En medio De nuestro Pecado En medio De nuestra debilidad Viene Con lazos De amor Mejor dicho Me voy a corregir Está Y extiende Sus lazos De amor Y nos dice Yo Te cuido No voy a esperar Que ores Está totalmente En la carne Así que ni siquiera Voy a esperar Que ores Para hacer algo Porque si espero Que ores Para yo actuar No voy a actuar Jamás Entonces Irrumpo En tu vida Irrumpo En tu situación Irrumpo En tu realidad Dios Apareció Al faraón Desató Plagas Sobre Egipto Se pudrió Todo hermano En toda esa región Por causa De alguien A quien Dios Estaba Cuidando Acá vemos Una protección Amorosa De Dios Una protección Tan tierna Que pasa Por encima Del pecado De un hombre Que pasa Por encima De la cobardía De un hombre Que hermano Si vos lees esto Yo no sé Si te pasa A vos Chicas Varones Que están acá Yo sé Que cuando leí esto Muchos varones Acá dijeron Yo si mejor Que este No si Dios Lo usó a Abraham Si Abraham Fue amigo De Dios No sé Lo que voy a hacer Yo Intimo amigo Voy a ser El discípulo Amado de Dios Voy a ser Porque yo jamás Hice eso Y te comparás Con Abraham Y pensás Sacando cálculos Humanos Que vos sos mejor No No te equivoques Esto Queda registrado En la palabra Para que vos y yo Tengamos esperanza Y para que veamos A un Dios tierno En medio Del pecado En medio Del hambre En medio De la crisis Obrar A favor De nosotros Hermano querido Quiero decirte algo En este primer punto Dios 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 no espera Siquiera Que vos ores Para actuar Dios actúa A favor tuyo Todo el tiempo Escucha bien Lo que voy a decirte Dios No se acerca Escucha hermano Esto es tremendo Dios No se acerca En tus momentos De debilidad De pecado O en tus pozos De desesperación Dios no se acerca Dios está ahí Y si está No necesita acercarse No es amedrentado Por tu pecado No es amedrentado Por tu crisis No es amedrentado Por tus circunstancias Dios sabe Lo que va a hacer contigo Y Dios te rodea Con un escudo De favor Y te dice Aquí Estoy Contigo Lucas capítulo 22 31 al 34 Encontramos lo siguiente Dijo también el Señor Simón, Simón He aquí Satanás Uf Os ha pedido Para zarandearos Como a trigo Pero yo he rogado Por ti Que tu fe no falte Y tú una vez vuelto Confirma a tus hermanos Él le dijo Señor Dispuesto estoy A ir contigo No solamente A la cárcel Sino también A la muerte Y él le dijo Pedro Te digo que el gallo No cantará Hoy Antes que tú Niegues Tres veces Que me conoces Ahora Pareciera ser esto Una sacada en cara ¿No? Antes que el gallo cante Me negarás tres veces Parece una sacada en cara ¿No? Todo lo que hice por hoy Me vas a negar No, no, no Antes le dice Vas a hacer zarandeado Ya lo sé Es más Te cuento más Para que Le tome el peso A lo que está ocurriendo Satanás Pidió por ustedes Y le dijimos que sí Le dijimos que sí Le dimos la autorización Le dimos el ok Oprimimos el botón De prueba Pero yo he rogado Por ti Que tu fe no falte Y ya Jesús Da por sentado Y dice Y una vez vuelto Confirma a tus hermanos Jesús sabía Que Pedro Iba a volver Y claro ¿Cómo no va a volver? Si Jesús mismo Pidió por él Decí conmigo Jesús pidió por mí Tranquila Tranquilo Él está cerca Él no te suelta Estamos siendo zarandeados Yo no sé por lo que Estás pasando Y sentís que todo Tambalea a tu alrededor Tranquila Tranquilo Él ha pedido por ti Que tu fe No falte ¿Y sabes qué? Si el autor Y el consumador De la fe Pidió que tu fe No falte Tu fe No te va a faltar Por más que ahora Me digas ¿Estás seguro Que no me está faltando? Me falta un montón De fe Tranquila Tranquilo Vas a ver Vas a ver Que vas a salir adelante En el nombre de Jesús La prueba La crisis Viene a mostrarte La protección tierna Del Señor También antes de pasar Al segundo punto El tiempo de crisis Viene a mostrarte El amor De tus hermanos El amor De la iglesia El amor De la gente Que te rodea Vos no esperas Pero ellos se mueven A tu favor Impulsados por el amor De Cristo En sus corazones Por eso te conviene Y escuchen Los que están Escuchando la predicación A través de redes sociales Te conviene congregarte Te conviene Desarrollar amistades Sanas Dentro de la iglesia Si pero dentro de la iglesia Son todos hipócritas Hay gente falluta Hay gente que es mentirosa Si bienvenido Bienvenido Pero si también hay gente Que quiere hacer las cosas bien Y gente que te va a amar Y te va a bendecir Entonces tendrías que encerrarte En tu habitación Y no salir al mundo Porque el mundo está lleno De hipócritas El mundo está lleno De gente falluta De gente engañadora Encerrarte en tu habitación Y no salgas Jamás Y clama a Dios Que te lleve ya Porque este mundo No te merece Soy demasiado perfecta Demasiado perfecto Yo vi de cerca El amor de los hermanos En mis tiempos de crisis ¿Eso te consuela tanto? Es como un abrazo ¿No? Y no hablo de Una palabra Hablo de un abrazo Hablo de una acción Algo inesperado Que te muestra El cuidado de Dios Dios Cuida De sus hijos Número dos Nos protege Para mostrarse Como un Dios Atento Y que camina Con nosotros A Daniel y sus amigos Es el gran ejemplo Que tenemos Te voy a resumir Porque son las Nueve menos cuarto De la noche Y quiero pasar Al tercer punto Pero me detengo Un momento acá Sadrach Mesach Y Abednego Nabucodonosor Y una estatua Que había levantado Para que todas Las naciones Se postren Ante esa estatua Y cualquiera Que no se postre Ante esa estatua Será echado En el horno De fuego Cuando toque la trompeta Todos deben Arrodillarse Postrarse Ante la estatua De Nabucodonosor Todo el mundo Abajo Y habían Tres loquitos Que se quedaban De pie Entonces miraba El muchacho Que tocaba la trompeta No habrán escuchado Esto La gente así No arrodillaba Miraba Y los vieron Por supuesto Y como había Una bronca En contra De los judíos El chisme Llegó rápido Nabucodonosor Vos sabés Que hay Un grupito Ahí de Valientes Un grupito Ahí que Está desafiándote Y Que Vos sabés No se No se postran El chico Ya quedó sin aire Tantas veces Que tocó la trompeta Y estos tres No se arrodillan Tráiganlos Ahora Vienen Sadrach Me saca A ver Nebo Si rey Como es eso Que no se postran Ante la estatua Que yo he levantado Ese es nuestro Dios Ese es nuestro Máximo ídolo Y hay una amenaza Acá Ustedes no escucharon La amenaza No escucharon El edicto Real Cualquiera Cualquiera Que no se postre Será echado En el horno De fuego Si rey Y le dicen Puede leerlo En la palabra De Dios Daniel capítulo 3 12 al 25 Usted puede leerlo Le dicen No es necesario Que te respondamos Sobre este asunto Le dicen Ni siquiera No rey Dejanos Que te expliquemos No, no, no Ni siquiera Es necesario Que te respondamos Sobre este asunto He aquí Nuestro Dios A quien servimos Puede librarnos Del horno de fuego Ardiendo Y de tu mano O rey Nos librará Y si no Y si no Se pasó rey Que no serviremos A tus dioses Ni tampoco Adoraremos La estatua Que has levantado Entonces Nabucodonosor Se llenó De ira Y se demudó El aspecto De su rostro Son locos Se demudó El aspecto De su rostro Contra Sadrach Mesach Y Abednego Y ordenó Que el horno Se calentase Siete veces Más de lo acostumbrado Y mandó Y mandó A hombres Muy vigorosos Que tenía En su ejército Que atasen A Sadrach Mesach Y Abednego Para echarlos En el horno De fuego Ardiendo Entonces Estos varones Fueron atados Con sus mantos Sus calzas Sus turbantes Y sus vestidos Y fueron echados No es que le dijeron Pasen, pasen, pasen No los ataron Uno ¿Verdad? Dos Eso ocurrió Y fueron echados Dentro del horno De fuego Ardiendo Y como la orden Del rey La Biblia aclara Y como la orden Del rey Era apremiante Y lo habían Calentado mucho La llama Del fuego Mató A aquellos Que habían alzado A Sadrach Mesach Y Abednego Y estos tres varones Sadrach Mesach Y Abednego Cayeron Atados Dentro del horno De fuego Ardiendo Ya Che Que mala onda ¿Verdad? Estos se jugaron Por Dios Y Dios Permítela El sufrimiento ¿Por qué? ¿Por qué Dios Es así? Es por algo Seguí leyendo Mirá Entonces El rey Nabucodonosor Se espantó Y se levantó Apresuradamente Y dijo A los de su consejo ¿No echaron A tres varones Atados dentro Del fuego? Ellos respondieron Al rey Es verdad Oh rey Y el dijo He aquí Yo veo Cuatro varones Sueltos ¿Cómo los echaron? ¿Cómo los echaron? Atados ¿Cómo los vio Nabucodonosor? Sueltos Pero no a tres Sino a cuatro He aquí Yo veo Cuatro varones Sueltos Que se pasean En medio Del fuego Sin Sufrir Ningún Daño Y el aspecto Del cuarto El aspecto Del cuarto Es Semejante A hijo De los dioses Eran tres O cuatro Eran tres Reyes Los ataron ¿Verdad? Sí ¿Qué hacen cuatro Ahí Paseándose En el horno De fuego? ¿Por qué Dios permite Esta aflicción? ¿Por qué Dios permite Que yo me sienta Atada Atado Siento Siento Que estoy Maniatado Que no Puedo Hacer Nada Porque si Yo confesé Y le dije Te voy A seguir Señor Te voy A servir Señor Voy a ser Fiel A tu Palabra Voy a Caminar En tus Promesas Voy a Señor Rendirme Con todo Mi Corazón A tu Perfecta Voluntad Y ahora Siento Que me Atan Y ahora Siento Que estoy En un Horno De fuego Si ¿Sabes Para qué Es eso? Para que veas Como Dios Rompe Tus Ataduras Sin el Horno De fuego No te Vas A dar Cuenta De cómo Dios Obra A tu Favor Sin las Crises Y los Momentos Difíciles Y los Pozos De Desesperación Jamás Nos Daríamos Cuenta De cuánto Dios Nos Ama De cuánto Dios Obra A nuestro Favor De cuánto Dios Está Cerca Y de Cómo Se pasea Feliz A nuestro Lado En este Instante En este Instante Si vos Estás Casada Con tu Esposo Y tenés Un Bebé Ustedes No son Tres Son Cuatro Vos Estás Casado Verdad Dani Ustedes Son Tres Hay Alguien Que se Pasea Con Ustedes En La Casa Ahora Vos Quizás No podés Ver esto Con tus Ojos Carnales Pero en este Tiempo Dios Quiere Abrir tus Ojos Espirituales Para Verlo Y de Repente Lo que Te ataba Ya no Está Más Y de Repente El Horno De Fuego Había Sido Ni Siquiera Te Quema Y acá Vemos Algo Tremendo Hermanos Y es Otro Punto Que Quiero Hablarte Dios Permite El Tiempo De Aflicción Para Mostrar Su Protección Sobre Tu Vida Para Que La Gente Más Endurecida Que Está A Tu Alrededor Pueda Verlo Claramente El Más Duro Ese Que Se Hace Llamar Ateo Va Haber La Salvación De Dios En Tu Vida Y Eso Solo Puede Ocurrir Solo Puede Ocurrir Cuando Dios Te Rodea De Su Protección Y Su Protección Es Evidente Hoy Salimos Con Esperanza De Este Lugar Daniel Capítulo 3 24 29 Este Es El Último Punto Dice Entonces El Rey Nabucodonosor Lo Leí Antes Pero Necesito Hacer El Hilo Se Espantó Y Se Levantó Apresuradamente Y Dijo A los De Su Consejo No Echaron A Tres Varones Atados Dentro Del Fuego Ellos Respondieron Al Rey Es Verdad O Rey Y Él Dijo Y Aquí Yo Veo Cuatro Varones Sueltos Que Se Pasan Entonces Nabucodonosor Se Acercó A la Puerta Del Horno De Fuego Ardiendo Y Dijo Sadrach Mesach Y Abednego Siervos Del Dios Altísimo Siervos De Quién Salid Y Venid Entonces Sadrach Mesach Y Abednego Salieron De En Medio Del Fuego Y Se Juntaron Los Sátrapas Los Gobernadores Los Capitanes Y Los Consejeros Del Rey Para Mirar A Estos Varones Como El Fuego No Había Tenido Poder Alguno Sobre Sus Cuerpos Ni Aún El Cabello De Sus Cabezas Se Había Quemado Sus Ropas Estaban Intactas Y Ni Siquiera Olor De Fuego Tenían Entonces Nabucodonosor Dijo Bendito Sea El Dios De Ellos De Su Ángel Y Libro A Sus Siervos Que Confiaron En Él Y Que No Cumplieron El Edicto Del Rey Y Entregaron Sus Cuerpos Antes Que Servir Y Adorar A Otro Dios Que Su Dios Por Lo Tanto Decreto Que Todo Pueblo Nación O Lengua Que Digere Blasfemia Contra El Dios De Sadrach Mesach Y Abednego Sea Descuartizado Y Su Casa Convertida En Muladar Por Cuanto No Hay Dios Que Pueda Librar Como Este Alguien Tiene Que Decir Amén A Eso No Hay Dios Que Pueda Librar Como Este Este Tipo No Estaba En la Iglesia Para Darse Cuenta De Eso Sabe Donde Se dio Cuenta Este Hombre Pervertido Loco Necio Desviado Idólatra Sabe Cuando Se dio Cuenta De Que Hay Un Dios Superior Cuando Vio La Situación En La Que Estaban Esos Tres Varones Y Que Había Uno Que Había Sido Estaba Con Ellos Y No Los Soltaba Y Los Protegía Acaso No Te Diste Cuenta Que Los Momentos De Dolor De Tu Casa Trajeron Salvación Acaso No Te Diste Cuenta Que Los Momentos De Crisis Traen Sensibilidad A La Familia De Repente El Que No Cree Nada Dice Vamos A La Iglesia Buscando Que Se Solucione El Problema Es El Gancho Dios Va A Tratar Con Él Porque Te Ve A Vos Triste Mal Maniatado Igual Que Él Pero Hay Una Confianza Que Te Distingue Hay Una Esperanza Que Te Distingue Y La Gente Te Observa Y La Gente Te Mira Y Dice Ciertamente No hay Un Dios Que Libre Como Este Y viene En Vos La Salvación De Dios Este Último Punto Dios Nos Protege Nos Nos Rodea Con Su Protección Por Y Para La Gloria De Su Nombre Cuantos Buscan La Gloria De Dios Acá Buscan La Gloria De Dios Permitile Entonces Que Se Glorifique En Esto Que Estás Pasando Date Cuenta Dios No Lo Permitió Para Hacerte Sufrir Dios No Es Masoquista Dios No Es Perverso Dios No Es Sádico Dios No Se Complace En El Sufrimiento Y En La Maldad Si Está Ocurriendo Inclusive Injusticia Gente Se Levantó En Tu Contra Injustamente Déjame Decirte Algo Es Dios Diciendo Me Puedes Dejar Que Me Glorifique En Tu Vida Quiero Mostrarte Mi Protección Quiero Mostrarte Como Te Cuido Puedes Verme Puedes Darte Cuenta Dice El Salmo Capítulo 23 Jehová Mi Pastor Nada Me Faltará En Lugares De Delicados Pastos Me Hará Descansar Y Junto Aguas De Reposo Me Pastoreará Confortará Mi Alma Y Me Guiará Por Sendas De Justicia Por Amor De Su Nom Me Guiará Por Sendas De Justicia Por Qué Me Guiará Por Sendas De Justicia Por Qué Por Amor Es Su Nombre Dios Ama Su Gloria Y Quiere Mostrar Su Gloria A Través De Vos Esta Crisis Este Momento De Dolor Quizás Estás Pasando Una Enfermedad O Hay Hay Alguien Pasando Por Una Enfermedad O Algún Familiar Enfermo Cáncer Algo Inesperado Una Mala Noticia Un Estudio Que No Salió Como Esperabas Donde Está Dios Porque Dios Lo Permite Una Injusticia Un Hijo Que Se Fue De La Casa Alguien Que Partió Antes De Tiempo Y Estás Vestida Vestido De Dolor De Luto Hay Desánimo En Tu Corazón Y Te Sentís Literalmente No Sé Qué Hacer No Sé A dónde Ir Estoy Maniatada Maniatado Y Me Siento En Un Horno De Fuego Déjame Decirte Algo Hermana Hermano Gente Que Está Escuchando Del Otro Lado Hay Alguien Caminando Contigo Y Su Aspecto Es Totalmente Distinto Y Todos Se Van A dar Cuenta Que Dios Está Contigo Si En Medio Del Luto Partió Un Hermano Partió Un Amigo Partió Un Papá Una Mamá Antes De Tiempo Si En Medio De Ese Luto Vas A Mostrar Una Fortaleza Tal Que No Viene De Vos Y La Gente Te va A Preguntar Cómo Es Que Hiciste Para Estar Tan Bien Cómo Es Que Hiciste Para Salir Tan Rápido De Ese Lugar Gente Que Perdió Lo Mismo Y Que Pasó Por Lo Y Que No Entiende Cómo Hay Tanta Fortaleza En Vos Te Va A Preguntar Y Va A Ser El Momento Para Glorificar El Nombre De Cristo Con Cristo Siempre Se Gana Nunca Se Pierde Siempre Se Aprende Y Lo Único Que Dios Quiere Mostrarte Este Tiempo En Esta Situación Es Que Él Te Cuida Es Que Él Te Ama Mostrarte Cómo Vos Estás Y Mostrarte Cuánta Fe Él Te Va A Prover Termino Con Esto Hermanos Amados Preciosos Del Señor Un Papá Con Un Hijo Atormentado Por Un Espíritu Inmundo Viene Jesús Del Monte Este Papá Se Queja Con El Señor Jesús Y Le Dice Tus Disípulos No Pudieron Echar Fuera Este Demonio De Mi Hijo Hace Cuánto Está Así Le Dice Jesús Desde Que Era Niño Lo Toman Y Lo tiran En Fuego O En Agua Para Que Se Queme O Se Ahogue Es Es Atormentado Por Un Espíritu Inmundo Señor Sánalo Le Y Jesús Le Mira Al Papá Este Y Le Dice Tú Crees Señor Si Yo Creo Ayuda En Mi Incredulidad ¿Cómo Que Creo Ayuda En Mi Incredulidad Se Contradice El Muchacho Este No No Se Contradice Primero Habla En Un Plano Terrenal Yo Creo Y Luego Habla En Un Plano Espiritual Ayuda En Mi Incredulidad No Tengo El Nivel De Fe En Este Instante Para Recibir El Milagro Y Este Papá Le Pide Al Autor Y El Consumador De La Fe Que Estaba Frente A La Persona De Cristo Que Le Probea De Fe Ayuda A Mi Incredulidad Quizás Esta Noche Me Decís Sabes Que Hermano Esta Situación Vino A Probarme Que Yo No Tengo Fe Bueno Tranquila Tranquilo Esto Vino A Mostrarte Tu Corazón Dios Va Seguir Tratando Contigo Va Cumplir Su Promesa Ahora Sabes Esta Noche Vas A Decir Algo Señor Ayuda A Mi Incredulidad Para Poder Ver Lo Que No Estoy Viendo Para Poder Escuchar Lo Que No Estoy Escuchando Para Poder Vivir Lo Que No Estoy Viviendo Yo No Te Vine A Predicar Esta Noche Que Este Momento De Crisis Se Termina Ahora Con Una oración Posible Siga No Se Victorioso De Este Momento Cuantos Dicen Amén A Eso